Y ahora nos vamos hasta la ciudad de Buenos Aires porque en nuestro programa le dedicamos exclusivamente un espacio a los mejores diseñadores argentinos. ¡FANO! Tengan aquí Exécutsite Justicia ¡F joints So why be shy, why be humble I just came straight out the jungle You can compete with me, cause you know I got the rhythm I did it before, now we'll do it again So listen what I say, yeah, I am a fan of you Not everyone can do this though, in fact only a few Sophisticated, hard curated, that's who I am You know I've been waiting, so start pumping Make some noise, the money can trap the house I trap me, flan you trap the boo-yah I trap the solo trap me, no leave me no house Me leave me no tree, a little stick can get your shop No smoke, consume me, no take no cup Army takes a glass of juice Bueno, un placer recibirlos nuevamente en mi casa Ya es casa de ustedes y para toda esta gente de Rosario Maravillosa y de todos los lugares donde también Lo puedan llegar a ver, que no sea Rosario solamente Les mandamos un beso enorme desde acá, desde la mesón Y propio Patricia Profundo Queremos saber en qué está inspirada la colección Afro Contar de que Afro fue hecha, como todas las colecciones Con mucha pasión, con muchísimo amor Y fue inspirado en una postal Mirá que, viste que a veces uno dice Ay, la fuente de inspiración, tengo que irme a China a inspirarme No, en mi caso fue una postal africana, es un paisaje de África De verano, esos veranos calientes Donde yo vi en esa postal Muchos naranjas, mucha tierra a florecer Naranjas rabiosos, con chocolates Con dorados, dorados en todas sus gamas Dorados claritos, dorados Hasta los más oscuros Como, diría, un champagne Un cielo Terriblemente abierto En color calipso Y esos colores son de la colección También una mezcla, una fusión de gamas En marfiles y negros En marfiles y chocolates Y bueno, Animal Print, por supuesto No para que maten a los animalitos Sino porque es divertida la combinación La imitación de Animal Print En zebra, en tigre En leopardo Realmente da muy temática Y también es como yo la imaginé Y la vi, la plasmé en pasarela Bien autóctona de verano Y bien africana Las modelos divinas 15 modelos en pasarela Se hizo acá en la mesón Luqueado, que lo deben estar viendo en pantalla Luqueadísimo, todo en Animal Print Con unas sillas Tiffany's divinas Y bueno, las modelos de primera línea De alta costura Desfilando este afro maravilloso Impecable, ¿eh? Todo un peinado y una estética De empeinado de Federico Hedge Y un maquillaje de Susana Noguera Que nos acompañaron en esta velada Y en esta presentación puntual, ¿no? Y por supuesto, la novedad Y la tendencia europea que trajimos Es todos esos tattoos maravillosos Que pintan, se pintan artesanalmente En el cuerpo, ¿no? En la piel Donde se luce maravilloso Y queda muy lindo En dorado y plateado Y negro con combinaciones de turquesas Naranjas Bueno, esta es una tendencia europea Que hoy por hoy, en el verano En realidad, europeo Que acaba o estará terminando Aquí va a ser furor, 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 furor Para todo lo que es este verano 20, 15, 16 Combinado con esta colección De alta costura y alto pretaporte Que nosotros en verano Presentamos mucho alto pretaporte Por una cuestión de Que la gente sale por ahí más distendida O tiene muchas fiestas de día O en estancias Entonces, bueno Sí no canjeamos las texturas Las texturas de todas Todas en pasarela Desde encajes, muselinas, gazas Unos payettes en forma de Hechos en forma de Como pinceladas Realmente muy novedosos En todos los dorados que te contaba Muy novedosos, por supuesto Los géneros No son de producción nacional Porque no tenemos producción nacional En este tipo de encajes y demás Pero bueno La mano de obra sí es nacional Y la hemos querido compartir Con todos ustedes ¿Y a beneficio de que estuvo hecho el desfile? Buena pregunta Porque la realidad es que Este día del evento Como dijimos Y invitamos siempre A una fundación En este caso Es Calma La fundación que lucha Contra la violencia de género Que nos sentimos Totalmente comprometidos Este año Y decidimos apoyarlo Fiacientemente Y ciento por ciento De hecho Hola La París También se hizo acá La Maison La colección de invierno Se invitó a esta misma fundación Y bueno Con muchísimo éxito Es una fundación muy chiquita Muy nueva Y bueno Como toda fundación Y nueva Cuesta mucho insertarse Y que las conozcan Y nosotros colaboramos En la difusión La propagación De contar lo que ellos hacen Que es simplemente Nada más y nada menos Que proteger Educar Ayudar Asesorar A todas las mujeres Adolescentes Mujeres de mediana edad Y grandes también Más mayores Que tienen este Sufren este flagelo A nivel social Es bastante caótico Y preocupante Para nuestro género Que somos las mujeres Porque realmente El femicidio Está siendo muy muy importante Se suma O crece A pasos exigantados Quizás como dicen algunos No siempre existió Pero no se decía No se contaba Bueno Es falta de información Y en la Fundación Calma Ustedes pueden meterse En la página Que es FundaciónCalma.org La van a encontrar Muy fácilmente Y ahí Pueden pedir asesoramiento De cómo ayudarlos La señora Marité Fernández Es quien preside Esta fundación Muy seria Y muy comprometida Que es lo que más Me llamó la atención El amor Con que Vuelcan Todo lo que Lo que sucede Y una atención Para mujeres Sin ningún tipo De fines de lucro Por supuesto Agustina Canfer Como madrina De la fundación Nos acompañó También en el cierre Con un lema De calma Que son las siglas De la fundación Más allá de Significa calma De no violencia También Hanna Maradona Nos apoyó Siendo ella Con corta edad Comprometida también Con la causa Porque la realidad Es que muchas chicas jóvenes Sufren Empiezan Con una relación O se ponen de novias Antes Y bueno Es importante Los tips de alerta Para no cometer O no involucrarse En errores Que pueden llegar A costarte la vida Así que es muy importante Los chicos de Gran Hermano También estuvieron Vinieron Pero un montón La verdad que no sabía Que eran tantos Y este También Cristiano Ratazzi Bueno Muchos Mucha gente Y la realidad Es que Más allá de eso Muchas clientas Mucha gente Que quiso colaborar Y uy Y este Y se sintió comprometida Con la causa Así que para nosotros Es muy muy importante Más allá de mostrar Nuestra colección Poder ayudar Con aquellos Que les cuesta Más difundir Y bueno Creo que es Misión cumplida La verdad que sí Todos se comprometieron Y eso está bueno Sí, sí Realmente sí Mercedes Ninsi También estuvo Con nosotros Rosario Lufrano La hijita de Mercedes Ninsi Malena Que le mandamos Un beso gigante También debutó En nuestra pasarela Y también por la causa Así que Todos desde nuestro lugar Aportando este granito De arena Que bueno Todos suman Claro Que en uno Otro Uno otro Va sumando Y bueno Vamos por más Bueno Patricia Te invito a que le diga A la gente Cómo se puede comunicar Con vos Sí, por supuesto www.noviasperfumo.com Por Facebook Patricia Perfumo Ahí creo que Patricia Perfumo Patricia Perfumo 2 Una fanpage Twitter es arriba Arroba Patricia Perfumo Y si no Nuestro teléfono 4827 4346 Muchísimas gracias Un placer Un placer Y la verdad Que queremos muchísimo Rosario Nos sentimos muy cerca ¡Suscríbete al canal!